Que sigas nada por favor, simplemente como soy yo, yo pienso hablar la palabra Que sigas nada ya lo sé, que te tiene frío también, que no encuentro en tu vida Que me llamo, que me llamo, que me llamo, que me llamo Una vez, dos amigas, cada vez, y que sigas por siempre, que me llamo, que ya lo miras No tengo que me llamo, que me llamo, que me llamo, que me llamo Es mi closet, y cuál es mi closet, y yo pienso hablante, es dehallarte todo ¡Suscríbete! 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 De los dos tú siempre fuiste la más verdad Toma todo lo que quieras pero venga ya Mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no vives atrás Lo he hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esa escena y con mucha pena me dijo no Conmigo no Fui lo que podía El momento cuando se quedó Tu corazón Tú El grito de siempre te has repetido ya No te quiero creer Seguí el pobre, pobre, pobre corazón De los dos tú siempre fuiste la más verdad Toma todo lo que quieras pero venga ya Mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no vives atrás Lo he hecho ya y la verdad me da igual Lo he hecho ya y la verdad me da igual No te quiero creer No te quiero creer ¡Bailando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!